Imagina, como medio río todo brilla, como una vainilla, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, como medio río todo sin mentir, como el chocolate, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, como medio río todo brilla, que estás tratando crema, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, como medio río todo brilla, que estás tratando crema, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, como medio río todo brilla, que estás tratando crema, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, como medio río todo brilla, que estás tratando crema, imagina, todo este sabor para ti. Gracias.